Se llevó a cabo, entre las autoridades federales, estatales y municipales de Querétaro, la entrega de rehabilitación de la línea de conducción y almacenamiento de agua Candiles-Tanque-Batán, que beneficiará a cientos de habitantes de Candiles, El Fortín y El Batán. Enrique Avedrov, vocal ejecutivo de la CEA, informó que esta obra presentaba fugas millonarias de agua en las zonas de Candiles, El Fortín y Batán, por lo que la rehabilitación requirió más de 1.070 metros lineales de tubería y varios kilómetros de carpeta asfáltica, por lo que con estos trabajos se garantizó a los habitantes de la zona una fluidez más efectiva de líquido. Por su parte, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, aseguró que con la entrega de esta infraestructura hidráulica se enaltece el gobierno social que se garantizó en la presente administración, ya que reconoció que con todas las obras que se han entregado se benefician a miles de familias en la demarcación. Está en marcha la obra de la rehabilitación de la planta sur, que durante muchísimos años ha causado molestias entre los vecinos donde huele, no les digo qué me dicen a lo que huele, para no ser grosero. Y muy pronto se encontrará por parte de la CEA, se realizaron, se están realizando y estamos a punto de terminar en la zona de la Negreta, incluyendo también igual que acá, redes de agua potable y alcantarillado sanitario. Y se decía que había un programa que ustedes oyeron mucho que se llamaba Agua para Todos y que todos tenían agua, levantaron banderas blancas en todo el estado diciendo que todos tenían agua. Y ya vimos que no, ya nos platicó aquí qué pasa cuando había alcantarillado, había red de agua potable, pero totalmente obsoleto. De acuerdo con el gobernador, con la entrega de la línea de conducción y almacenamiento de agua se invirtieron más de 3.400 millones de pesos en la infraestructura, además de que se rehabilitaron más de 5.000 metros lineales de vialidad para mejorar la movilidad de los habitantes de la demarcación. Con información de Ulises Villar e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro.